Buenas noches, Míster. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches al equipo. Usted, como Míster, ¿cómo puede resumir la participación del país en este torneo de eliminaciones? Usted, el país ha hecho un esfuerzo enorme, me consta. El país, si el país lo hubiera hecho, sin que Guinea hubiera hecho este esfuerzo, no hubiéramos podido estar aquí, ni yo como entrenador, ni los jugadores que han podido venir de fuera, ni ni siquiera los jugadores que están recibiendo en la integridad global. Yo creo que ha sido un esfuerzo de todos, titánico, de los jugadores, de la organización del Feguibasque también, de cada uno de los miembros del Feguibasque que han estado aquí trabajando día a día para organizar esto. Yo creo que ha sido un éxito de organización, ha salido todo de maravilla, y bueno, ya, en el deportivo, obviamente, hemos conseguido clasificarlo ganando los cuatro partidos, lo cual para nosotros es un éxito rotundo. Además, como decía Richard en alguna de las entrevistas, la primera vez que participamos en la competición oficial, jugamos cuatro partidos y hemos ganado los cuatro. La verdad es que ha sido una clasificación rotunda, y la verdad es que con cuatro victorias, el otro equipo que ha tenido, solo ha tenido dos victorias, y el Gabón que no ha ganado ninguna. Yo creo que debemos irnos aquí muy, muy, muy contentos, creo que el país debe estar muy contento y muy orgulloso de cada uno de sus jugadores y de la federación, en este caso, del Feguibasque. Sí, mister, se ha visto la intensidad del partido en los últimos minutos. ¿Cómo se ha sentido usted? Pues intenso, intenso, muy intenso, lo puso la palabra. Me he sentido, al principio, un poco preocupado, porque siempre estar preocupado es bueno porque te mantiene alerta, ¿no? Entonces estás muy alerta. Había estado todo el partido muy alerta, muy pendiente, que como decía Richard, cuando subíamos, pues me ha hecho pensar mucho hoy en el partido, porque principalmente no podíamos permitir el empate. Si había un empate, se podía jugar cinco minutos, y nosotros teníamos una ventaja de diez puntos. Por lo cual, no nos importaba tanto perder el partido, lo que no podía haber es un empate para que se hubiera cinco minutos más, digamos, de guía, de agonía, donde ellos podían tener una opción de poder irse a diez puntos. Por lo cual, en la parte final del partido, ha sido como un trabajo matemático, en el cual hemos tenido que estar jugando con los números de lo que teníamos de ventaja, lo que había en la pista, y los jugadores, a pesar de que teníamos la clasificación en la mano, estábamos todos muy atentos de no perder la clasificación, ya que creo que para que tenía un éxito tremendo haber ganado esta pista ventana y pasar a la situación. Sí, míster, ¿cree que el hecho de haber apostado solo para jugadores internacionales y no locales era una vía más segura para obtener la clasificación? La verdad es que es una pregunta complicada de responder. Cuando estás en la pista, como entrenador, tú tienes que ir viviendo porque te hace falta en cada momento. Y en cada momento nosotros volvimos utilizando, en este caso, pues Fran también jugó, y a pesar de ser un, digamos, un residente, bien, o está fuera, pero en algún momento del partido no iba haciendo falta a las necesidades. Salva tuvo que entrar un par de minutos. Como entrenador, yo me planteo si los jugadores que tengo son de fuera de aquí o de donde son. Yo, para mí, todos mis jugadores son guineanos, todos mis jugadores pertenecen a la Federación y a la Selección de Guinea, y todos los jugadores que están aquí están representando su país con mucho honor. No hay ninguno que sea de aquí o de fuera. Todos son jugadores de la Federación y de la Selección guineana. Saludos a Padre de la Radio Nacional, Richard. Felicidades por el partido a nivel colectivo e individual. En los últimos minutos del partido te hemos visto un poco casi cojeando. Esto es, se nota la entrega. ¿Peligra su instancia en la siguiente fase? No, para nada. Al final, esto es un torneo muy exigente, porque en prácticamente una semana juegas cuatro días los entrenamientos, entonces son cosas que pueden pasar, pero esto simplemente, bueno, ahora, voy obviamente a hacer arroz por compañía, pero tengo ahora días para descansar y queda mucho de aquí al siguiente fase, entonces no hay ninguna rotura, simplemente son sobrecargas, simplemente descansar y ya centrado en los próximos eventos que tenemos que serán de esta dificultad mayor. Entonces, ahora toca disfrutar, toca disfrutar, toca celebrar y rápidamente volver a las altas esferas, a volver a refocar todo y a plantear todo de nuevo para hacer el equipo más competitivo posible para los próximos eventos que afrontará la selección. Bueno, Richard, hablando de grupos, José Fáiz encontrar contra Camerún, Guinea Conakry y Costa Rica. El hecho de que se hayan clasificado automáticamente no es pura a un miedo. El hecho de que estos equipos se hayan clasificado directamente no trae a la selección un pequeño miedo porque habéis tenido que disfrutar varios partidos. Gracias a Dios habéis salido un pecado. No, hombre, miedo es una pregunta. Al final esto es un deporte, es un juego y lo que queremos ganar, pero al final ganas o pierdas no es miedo, ¿no? Nosotros no tenemos miedo a nadie. Vamos a ir, respetamos a los rivales por igual, por la máxima humildad, con el máximo respeto y intentaremos preparar el partido lo mejor posible para intentar llevar la victoria y conseguir Vieta Ruanda 2021. Gracias.